¡Qué bonita! Por favor, mirad qué tarta enrejada o enrejillada de hojaldres, fresas y plátanos, que va a ser lo que vamos a preparar esta tarde en Cómetelo. Llena de sabor, llena de contrastes, tanto de sabores como de texturas, también de colores. Y no solo vamos a hacer la tarta, vamos a hacer dos guarniciones. Por un lado vamos a hacer una crema inglesa, que daremos un truco para que nunca se os corte la crema inglesa, una salsa básica en pastelería, y por otro lado, mermelada de fresas, para acompañar, porque nuestro ingrediente estrella van a ser las fresas de Conil de la Frontera. Así que ya sabéis, tarta, salsa y mermelada, esta tarde a las 8 menos 10 en Canal Sur Televisión.